Bienvenidos a un nuevo programa de personajes testigos de la historia. No olviden vernos los sábados a las 5 de la tarde por el canal comunitario Sonson TV. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti. También aprovechar para agradecer a la cooperativa Servicops por este espacio que nos brinda para seguir buscando nuevas historias, nuevos personajes. Hoy con un personaje que parece que está asustado, pero no, esto es muy fácil, esto aquí va fluyendo. Hoy les tengo el gusto de presentarles a la profesora Ismanda Gómez. Profe, bienvenida a personajes. Muchas gracias. La experiencia que tenemos como seres humanos y en lo que hacemos. ¿Tati, empezamos con el baúl o qué? El baúl de los recuerdos. ¿Qué nos trae hoy? Para que el personaje se distensione un poquito. El baúl de los recuerdos, pues aquí en el baúl de los recuerdos me entregan la foto de la primera comunión. Pienso que, pues digamos, desde toda la etapa de la infancia, pues fue uno de los hechos como más trascendentales que puedo recordar. Porque, pues digamos que la novedad, pues como la preparación, la posibilidad, pues como de estar con toda la familia. Entonces, como que, pues no sé, como que la, pues digamos la inocencia de ese momento y de poder, pues como incluso tener el recuerdo tan bonito de lo que fue esa experiencia. Entonces, sí, son recuerdos muy bonitos y sobre todo esa etapa de la infancia que fue muy significativa. También la foto de mi papá y de mi mamá, mi papá Pedro José, que ya no está con nosotros, pero que, pues es un, el recordarlo siempre es muy, pues muy bello. Porque, pues, ha sido una persona que así ya no esté, ha representado, pues como el pilar de esta familia y de lo que somos en este momento. Entonces, es muy, muy valioso siempre tenerlo a él como un referente de trabajo, de, pues como esa fortaleza de un ser humano tan, tan, tan entregado a su trabajo, a sacar la familia adelante, a, pues a proporcionarnos como, como ese cariño a cada uno de los hijos que somos bastante, somos una familia bastante numerosa, pero, pues él todo el tiempo en compañía de mi mamá, pues fueron, pues sobre todo él fue muy, muy valiente, digamoslo para, para asumir el reto de, 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 pues lo que sabemos y en el lenguaje que utilizamos de la crianza de doce hijos. Entonces, pues, pues pienso que es uno de los, de esta familia, es uno de los principales personajes, él y mi mamá, que siempre recordamos con mucho cariño y sabemos que, que está en el cielo como, como, como una persona que siempre nos está acompañando desde allá. Entonces, pues ahorita tenemos a mi mamá, que también es, pues digamos, sigue siendo, pues la llamamos como la reina de esta casa, ella todavía nos acompaña, ella está pendiente todavía, pues en lo que, en lo que es todo lo, la familia, y, pues, a pesar de su avanzada edad, pues la, la tenemos aquí, digamos, como, como rezaría uno de los, de las melodías que uno escucha, la tenemos como un tesoro en esta, en esta casa, en esta familia, porque realmente eso ha representado para nosotros como un tesoro, pues ella significa todo, o sea, ella es el centro de esta, de esta familia, ella es el centro de esta casa, ella, aquí vienen mis, mis hermanos, vienen mis, mis sobrinos, viene toda la familia en torno a ella, o sea, ella es, ella es la que todavía moviliza todo lo que somos como familia, entonces, pues hablar de mi mamá siempre va a ser muy grato, porque si es, pues como la, la pieza fundamental, la protagonista de, de toda esta historia, es mi mamá. Profe, la menor de dos hermanos. La menor de dos hermanos, entonces, pues de más que los otros ya tienen también unos añitos, pero sí, yo, pues, soy la menor de dos hermanos, incluso, pues cuando en el colegio, graciosamente, pues hacemos actividades o algo así, yo reitero con mis compañeros que, que yo soy hija única de padres ricos, pero en el sentido es de, pues de sentirme tan orgullosa de, de pertenecer a esta familia, que, pues realmente, pues dentro de la, de la, digamos, de la pobreza, pues, en lo material que vivíamos, pues cuando vivíamos en el campo, pues en el sector rural, pues siempre hemos sido ricos en esa unión familiar, en ese, pues como en lo que somos como familia, en, en lo que somos los dos hermanos, así ya, pues unos no iban aquí en Sonzón, pero siempre, eh, hay acontecimientos que siempre nos unen y siempre llegan todos. Eh, tengo una hermana que es religiosa, es una religiosa, eh, la hermana mayor, pues de las mujeres, ella es religiosa de una comunidad y es de una comunidad de clausura, sin embargo, el año pasado le permitieron, eh, llegar hasta aquí, hasta, hasta Sonzón, pues nuevamente, entonces, pues también fue un acontecimiento, digamos, muy grande para la familia, y entonces llegan todos, pues, eh, pero siempre también orgullosa de ser la menor, porque, pues digamos que a pesar de, 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 de ser la menor, sigo siendo como la niña consentida de todos. Sí, porque, pues sí, todos están pendientes de todo, pero, pero sí he sentido, pues, es que el apoyo de todos es, 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 es muy valioso para, para mí, pues, que, que en todos los proyectos que, que he asumido y en todo lo que he hecho, todos, todos están pendientes, y entonces ha sido, pues, como, eh, entonces a veces mis hermanas, pues, en lo, en lo jocoso de la, de la familia, no, pues, que como soy la hermana menor, entonces, que soy la niña mimada, que no me tocó el trabajo fuerte, que todo eso, pero, es, pues, también como, a manera de cariño, de, de saber que, pues, eh, a, todos tuvimos unos, unos trabajos diferentes, y un, 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 unas experiencias diferentes, pero todos nos hemos complementado muy valiosamente. Ah, más regalito, a ver. Más regalos. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Siguen los, los gratos recuerdos. Siguen las, las fotografías, las fotografías antiguas. Sí, pues, esta es una de las fotografías, eh, que tengo también, pues, como de la etapa de la infancia, más o menos cuatro años, eh, digamos, casi la primera fotografía, pues, que tengo, que recuerdo, eh, cuando ya, pues, nos vinimos de, del sector rural a vivir aquí a Sonsón, entonces, pues, no, significa, pues, digamos, como la etapa de la infancia, que fue muy bonita, porque, pues, estaba acompañada por todos mis otros hermanos, eh, por mi papá, por mi mamá, entonces, pues, muy, digamos, muy protegida, mmm, siempre, pues, como viviendo esa infancia muy bien dentro de las, digamos, pues, limitaciones, pero ahora o no sabe que no son limitaciones, pues, pues, de ningún momento, pues, ni siquiera materiales, sino que no, pues, normal, una, una niñez normal, de jugar, de luego ir a la escuela, de, de muchas cosas, entonces, pues, muy bonita el, el recuerdo. Y aquí, pues, también, una foto muy, muy antigua, de toda la familia, de, eh, los doce hijos que somos, mi papá y mi mamá, también, una foto, eh, pues, donde estamos todos, y, pues, digamos, eh, muy antiguo así, porque, imagínense, yo también tenía más o menos, eh, tres, cuatro años, entonces, todos nos vemos muy, muy jóvenes, somos muy contemporáneos, ¿cierto? Claro, sí, éramos, pues, sí, y somos muy contemporáneos, o sea, pues, en, en, en la edad nos llevamos muy poco tiempo, entonces, eh, y la, y toda la familia, como les digo, pues, sí, hasta ahora no falta, sino mi papá, pero el resto hemos estado juntos, eh, todo el tiempo. ¿Y qué recuerdos tiene la vereda de los medios? Pues, de la vereda de los medios, pues, los recuerdos, digamos, que no son muchos, porque, pues, yo estaba más o menos de cuatro o cinco años, cuando ya, pues, eh, mis papás deciden venirnos a vivir acá, porque ya también, pues, las, las, mis hermanos, pues, los, los mayores y mis hermanas, ya necesitaban, pues, y seguir estudiando, eh, pero igual de los medios, no, pues, recuerdo que vivíamos en una casita muy humilde, en un, en la vereda de los medios, pues, en un, digamos, en un sector que, eh, se llama San Ignacio, Allí, pues, fue cuando yo nací, pues, eh, que vivíamos en esa casa, una casa, pues, muy humilde, eh, yo recuerdo, pues, que tenía una... Al derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Continuamos en personajes, no olviden que la cita es los sábados a las cinco de la tarde por el canal comunitario Sansón TV. Sigamos destapando. Ay, muchísimas gracias. Este está muy pesadito. Ah, seguimos con, con muchos recuerdos, muchos recuerdos muy, muy valiosos. Pues, a ver, ya entonces, como que, dentro de todos los recuerdos, entramos a, a la etapa del, de ya, del, del trabajo como tal. Pero mientras va contando que está grandecita, nos cuenta lo de que estudié en la Kennedy, una de esas cuestiones. Entonces, ya, pues, todo el proceso como de, pues, de, de la formación, entonces, ya cuando, eh, pues, eh, tengo más o menos seis años, ya entonces, eh, para hacer la primaria, eh, cuando eso todavía existía, la escuela John F. Kennedy, entonces, allí hice toda mi primaria, de primero a quinto. Luego, entonces, pasé al liceo, al liceo Braulio Mejía, eh, a hacer, pues, toda la parte del bachillerato, pero también, pues, eh, pensando siempre o ya con la inquietud, con la expectativa, con, digamos, con el, 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 sí, como el, 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 el bichito, como de, de querer ser maestra. Entonces, por eso, pues, ya con la posibilidad de que en el liceo estaba el bachillerato pedagógico, entonces, pues, era la posibilidad como de, de estudiar para, para, para lo que, pues, ya me empezó a, a generar inquietud y lo que quería, pues, eh, ser. Entonces, ya estudió en el liceo, eh, desde tercero, pues, en ese, en ese entonces, que llamábamos a un tercero de bachillerato, ya ingresé, pues, al, al tercero de bachillerato pedagógico, en la modalidad, pues, que tenía para poder ser maestra. Pienso que también, eh, la familia, pues, influyó mucho en esa decisión, puesto que, pues, pues, una de mis hermanas mayores, María, pues, ya había terminado también en el bachillerato pedagógico, ya, eh, empezó a trabajar, pues, como maestra. Entonces, eh, tenía, pues, como la misma, como expectativa y la veía ella, pues, como muy entusiasmada con el asunto, pues, de, de, de ser maestra. Entonces, eh, pues, fue la posibilidad. Terminé el once pedagógico, el, el, pues, lo que llamamos ahora el grado once y ya, pues, empezar como todo lo que, toda la, la experiencia, eh, que he tenido. Hasta el día de hoy, ya una experiencia de varios años, digamos, más o menos 25 años de experiencia en la, en la docencia. En ningún momento, eh, me he sentido que hubiese escogido algo que no me gusta porque realmente, incluso le digo a mis, a mis alumnas y a mis alumnos que se forman para maestros, pues, les digo que, que si volverían a ser, volvería a ser maestra, porque realmente sí, siempre he estado convencida, pues, de, de, de lo bonito que ha sido y de las experiencias que han sido todas para el aprendizaje, porque a pesar de que, eh, han sido muchas experiencias, unas muy difíciles, eh, pero todas han sido muy bonitas. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, en la foto, una de las, de las experiencias, ya cuando empecé, pues, en el campo laboral, primero estuve, eh, primero estuve, digamos, como en un recorrido por varias, varias veredas de aquí, de, de Sonzón, de Nariño, eh, haciendo, pues, como, en ese tiempo, se llamaba llenando licencias, eh, es decir, cubriendo, pues, a las maestras que se iban a una licencia por maternidad, por enfermedad, entonces, eh, durante tres, cuatro meses, entonces, en varias, varias veredas, una experiencia muy bonita, porque también era como iniciar, como, eh, de, eh, reconocer el, el valor de llegar, pues, a, a diferentes, eh, veredas, todas muy, pues, digamos, eh, todas con una, una experiencia de aprendizaje muy bonita y también, pues, pues, la posibilidad, como, de, de saber que, que, que sí era realmente lo que, lo que yo había elegido y lo que me había gustado. Entonces, eh, pues, ya empezamos como en ese, ya luego, entonces, ya cuando, pues, eh, oficialmente me vinculé ya, pues, a la, al magisterio, eh, empecé en, en plancito Río Verde de los Montes. Hay una anécdota de allá, ¿verdad? Nos contaron, que tenía tan claro usted la vocación que usted se quedó y quién fue el que se vino, cuente a ver. Entonces, eh, bueno, una vereda, pues, eh, digamos, lejana, es, pues, a pesar de que es un corregimiento de aquí de Sonzón, pero, pues, va uno, se desplaza, llegando a Argelia, al municipio de Argelia, de Argelia caminaba ocho horas para llegar a, a la escuela. Eh, digamos que, pues, es una, pues, y contarlo y revivir como esas, esas, esas historias de haber estado, pues, haber estado allá. Yo digo que no todo mundo lo, lo hace porque realmente, pues, uno piensa, es que ocho horas de camino, pues, es, es un poco. Pero sí, pues, la, eh, entonces recuerdo cuando ya nos fuimos, pues, mi papá me llevó, mi papá me acompañó, pues, en todo el recorrido. Realmente no sabíamos para dónde íbamos, porque, pues, pero entonces, sí, pues, fue muy duro el camino, eh, la, eh, pues, pues, no veíamos como, eh, manera de que íbamos a llegar, porque todo el día prácticamente era el desplazamiento, eh, primero caminando, luego, pues, incluso nos prestaron unas, unas mulas para poder acabar de llegar. Ya entonces llegamos, eh, pues, sí, si veía yo que mi papá estaba muy angustiado, porque, pues, sí, era muy lejos, pero, pues, igual ya, eh, el señor, pues, de la Junta de Acción Comunal nos acogió, nos llevó a su casa, eh, allí entonces, pues, sí, nos acostamos, estábamos, estábamos muy cansados, y ya el otro día, cuando, cuando ya nos levantamos, pues, yo esperaba que, ver a mi papá, pues, que había ido conmigo, cuando yo me levanté, y ya, eh, pues, yo no veía a mi papá, eh, por ninguna parte, le pregunté a don Gildardo, el dueño de la casa, y él me dijo, no, su papá, ya, pues, ya, yo creo que llegó a Argelia, él se madrugó mucho, entonces, eh, pues, sí, me angustié muchísimo, pero, pues, también pensé, no, pues, ya, pues, yo soy la que me tengo que quedar aquí, yo soy la que, eh, pues, a la que necesitan realmente aquí en esta vereda, pues, los niños, y, y ya llevaban mucho tiempo sin, sin docente, entonces, pues, sí, eh, lógicamente, pues, no digo que lloré un rato, pero ya, eh, me limpié las lágrimas, y, y ya llegaron los niños, y ya, eh, pienso que mi papá fue muy inteligente, y siempre le agradecí, pues, digamos, que se hubiera venido, y no hubiera esperado que yo me levantara, porque, con seguridad, pues, me hubiera venido con él, porque, pues, yo creo que ni él me hubiera dejado, ni yo lo hubiera dejado venir, eh, pero él fue muy inteligente, pues, lo reitero, porque, pues, eh, no, no espero ese momento, y ya, entonces, desde ahí, ya, eh, ya estuve, mmm, aproximadamente dos años, en esa comunidad, luego ya llegué, eh, fui trasladada, pues, a la comunidad de Morro Azul, en Nariño, eh, una experiencia también muy bonita, pues, ya no tenía que caminar, pero sí, pues, me desplazaba de aquí, de Sonzón, toda la semana para la escuela, eh, una experiencia, digamos, eh, de un, pues, digamos, de formación en, en el crecimiento como, como maestra, porque, pues, tenía otra compañera, entonces, el, el trabajar con otra compañera, eh, pues, digamos, fortalece mucho lo que uno es, eh, como maestro, y, eh, muchos estudiantes, eh, un clima bastante calientico, eh, pero, pues, fue, digamos, la experiencia, pues, de mayor tiempo que he tenido en una, en una comunidad, pues, en una comunidad rural. Eh, también, pues, ya en ese tiempo, fue uno de los, de las etapas más difíciles por lo de la violencia, eh, la violencia en Nariño, pues, pero, sin embargo, digamos que, mmm, pues, el, el, el temor no dejaba de, de, siempre, de, de, de rondar, pues, como todo lo, lo que tenía que ver con la escuela, pero, pues, digamos que también había que tomarlo muy positivamente, desde, pues, mmm, eh, como, brindarle a los estudiantes, eh, pues, digamos, otras, otras posibilidades, así, pues, estuvieran rodeados de ese, pues, digamos, de ese ambiente, de ese contexto, de, de, pues, de lo que era, como tan tensionante, pero que ellos se encontraban en la escuela, y que pudieran encontrar en la escuela, pues, como otras, otras, otras vivencias, otras maneras, y, por lo menos, se olvidaran un poco en el día de, de lo que sucedía aparte. Entonces, mmm, pues, pues, fueron más o menos siete años en, en Morro Azul, eh, muy, pues, muy agradable, o sea, muy bonita la experiencia, desde todo punto de vista. El trabajo con la comunidad fue muy, muy placentero, la comunidad, pues, digamos, eh, muy, muy dada a que, a que nosotros como maestras, eh, les, eh, pudiéramos, pues, estar con ellos, ellos también nos brindaban muchas cosas, conocimientos, trabajábamos, eh, unidos, eh, comunidad de escuela. Entonces, pues, fue una de las mejores experiencias trabajar en Morro Azul, y que ahora, pues, la puedo compartir también con, con mis estudiantes. Profe, ¿y cómo tomas la decisión ya de venir y vincularse, por ejemplo, al ciclo complementario, ya, como dejar de lado, es algo muy diferente porque está educando, pues, joven, ¿cierto?, y ya viene acá a educar a otras personas para que esas personas vayan y se enfrenten con lo que ustedes ya habían vivido. Claro, ahí, ese, digamos, un, un cambio muy radical, pero, digamos, que tiene toda la, pues, toda la coherencia, eh, eh, posible. Eh, claro que, pues, cuando, cuando me dieron la posibilidad, pues, de venirme para la escuela normal, hace aproximadamente 13 años, eh, todavía estaba, pues, en Nariño, estaba trabajando en otra vereda de Nariño, porque ya, pues, en Nariño estuve más o menos en tres veredas, y, pues, me dieron la posibilidad de venir a la escuela normal. Eh, pues, creía que lo iba a hacer a primaria también, pues, a llegar a, a estar con los niños, pero no, pues, me dijeron que era para trabajar en el ciclo complementario. Pues, lógicamente, el susto, pues, fue como un sustico, claro, un susto, eh, de pensar que iba a cambiar, eh, de, pues, de población, y, sobre todo, que, que iba a tener una responsabilidad muy grande, porque, pues, a pesar de que el trabajo con los niños también demanda una responsabilidad muy grande, pero, sí, la formación de maestros definitivamente es algo que, que a pesar del tiempo, eh, digamos que me sigue desvelando mucho, me sigue, eh, pues, digamos que, generando mucha, mucha expectativa frente a que, pues, siempre estoy como pensando que, que, que está, que se está haciendo bien y que se puede mejorar. Profe, también nos contaban que otra de, aparte de este amor por la docencia, pues, indudablemente, también está como vinculado a otros procesos, como decir, por ejemplo, vincularse a, a la sociedad de San Vicente, al Consejo de Pastoral, o sea, ¿cuándo le queda tanto tiempo para también servir desde este otro lado? Eh, pues, a ver, mmm, pues, realmente, como que cuando uno es docente también, pues, como que a veces tiene, pues, ya como que instaurado esa parte de trabajo social, pues, en otras con otras poblaciones, mmm, sino que, pues, digamos que, eh, pues, mmm, siempre, pues, desde la familia, hemos sido una familia, pues, digamos, eh, una familia católica muy cercana a la, a la parroquia, muy cercana, pues, a, a, a ir, pues, a profesar la religión católica como tal, entonces, eh, pues, siempre bajo el ejemplo, eh, de mi mamá, de mi papá, entonces, pues, digamos que, que bajo esa, pues, esa cercanía con, con la iglesia, no, pues, se, uno como que se va, eh, lo van reconociendo en ese trabajo también, pues, de, de, de la educación, entonces, pues, cuando mi mamá, eh, pues, todavía estaba muy activa en, en todo lo que era, pues, también de, 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 con, con la comunidad, eh, ya, pues, eh, perteneció a un grupo de la parroquia, entonces, ya nos fue dejando como ese legado, y ya, pues, ahora soy yo la que, la que, la que, pues, me da como, eh, digamos, como alegría que, eh, me tengan en cuenta y poder servir de, pues, de otra manera, y con la sociedad de San Vicente, pues, también, eh, con la, digamos, la, eh, pues, bajo, digamos, la compañía de personas allegadas, entonces, eh, no, pues, me, me invitaron, y, y, sí, pues, pensé que era también una muy buena posibilidad, y sobre todo, pues, en la experiencia de, del trabajo con comunidad, porque, mmm, es, es lo que, pues, lo que uno hace, o sea, es como poder, eh, compartir otra, otra, digamos, desde otras vivencias, pero con comunidad, en este caso, eh, pues, eh, somos, eh, hacemos parte de una, digamos, como de una conferencia que llamamos un grupo que, mmm, pues, acompañamos una comunidad, un sector de San Vicente de Paúl, entonces, lo acompañamos, pues, vamos, los visitamos, hacemos reuniones para darles formación, eh, para, pues, digamos, eh, a veces también mirar qué necesidades tienen, eh, entonces, pues, como que, eh, sí, no me queda a veces mucho tiempo, y quisiera que me quedara más tiempo para dedicarle como a esas otras cosas, pero, pues, ahí vamos. ¿Le da que le queda tiempo para ir a los conciertos de la zona? Ah, sí, bueno, este, este sí es una de mis, de mis pasiones, porque ya, digamos, pasa a ser pasión, pues, es uno de mis, es uno, es uno de mis, no, es mi, mi cantante favorito, mi artista favorito, este, guatemalteco. Entonces, pues, desde hace muchos años, mmm, digamos que, pues, uno como que se, se enamora, sí, se enamora, como de, 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 pues, del personaje en sí, pero también como de, de su historia y de su, sobre todo, pues, de su música. Eh, me ha gustado mucho, eh, la música, pues, las canciones, a pesar de que algunos de mis compañeros, pues, eh, dicen que no, que no canta bien, pero yo lo defiendo. Eh, y sí he tenido la posibilidad, pues, cada que viene a Colombia, por lo menos en los últimos, eh, cinco conciertos, entonces, sí. Ahí ha estado, ahí ha estado. Primera fila. Sí, en VIP. Eh, pues, entonces, sí, pues, es como, eh, mi música preferida. ¿Otra pasión o qué? ¿Qué será eso? Vamos a ver, otra, otra, ah, bueno, está, también, pues, es, es la, la, digamos, la, la mayor pasión, una, sí, la mayor pasión por, pues, digamos, aquí, el sentido, pues, incluso del título, que este es, digamos, uno de, también, de los autores y, y libros más significativos. Eh, me encanta mucho Fernando Sabater, eh, pues, digamos, eh, como ensayista, pues, que escribe acerca de, de, pues, de esa, de la reflexión que se hace frente a la educación, a la ética, a la política, a todo lo que él, pues, digamos, trata de que profundicemos como seres humanos, eh, y sobre todo, pues, en el valor de educar. Es uno de los, de los, eh, libros, eh, que siempre, incluso con mis estudiantes, comparto y, y, pues, eh, a veces, eh, digamos, que hago que ellos lean, pues, no va a ser por, por la obligación, sino porque realmente se enamoren de las reflexiones que el autor nos invita a hacer. Profe, ¿por qué querer a Sonson y su comunidad? Pues, a ver, yo sigo que, eh, Sonson es lo mejor, pues, lo mejor que tiene, eh, digamos, eh, el contexto, incluso, de, de toda la región. Mmm, pues, Sonson, en todo sentido, eh, digamos, que es un pueblo que, que ofrece todo, pues, para mí ofrece todo. Y, y, y es un pueblo que, pues, digamos, a pesar de las dificultades, eh, pero la calidad de la gente se mantiene, entonces, como que, pues, uno no pensaría en, en querer como irse para otra parte, pues, ya por, por otras circunstancias, pero, pues, como que, y, pues, si uno también valora mucho es cuando la gente, por ejemplo, pues, en la familia, o los que se van, pues, por, por, porque se instauran en otra parte, por su trabajo, sus, sus familias, cuando regresan, pues, si siempre quieren regresar, siempre quieren volver a Sonson y, y siempre es que rico Sonson y cuando vienen no se quieren ir de Sonson, entonces, es como valorar que, que es que en Sonson, si realmente es muy, pues, muy bueno para vivir y, 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 y está todo, y sobre todo, pues, el trabajo que uno realiza es, es, es aquí en Sonson, entonces, y la gente, pues, la gente es supremamente buena, pues, porque en Sonson no hay, no hay, sino, pues, digamos, como, pues, que hay dificultades, pero no, pues, eso casi que minimiza lo que uno quiere hacer, está aquí en Sonson, lo que la familia que uno quiere está aquí en Sonson, entonces. Bueno, profe, muchas gracias por hacer parte de Personares y muchas gracias por entregar su vida y tanto esfuerzo a tantas generaciones que ahora están educando a los niños y jóvenes en muchas partes del mundo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y espero que, pues, el, 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 sí, pues, como que la historia y la experiencia, pues, les haya parecido bonita, igual, la formación de maestros, como digo, o sea, es, es una responsabilidad de todos los días y, pues, trato de hacerla como, como lo mejor posible porque sé que ellos son los maestros, no del futuro, ya del presente, que, que están, pues, encargados de la labor de seguir formando. ¡Gracias!